Al año que viene pasamos al instituto. Este es nuestro último año de colegio, pero si alguien repite se queda un año más. Martín dice que cree que este curso no va a repetir nadie. Este año vamos a tener muchas agujetas porque la profesora de sexto de educación física es muy dura.